En la búsqueda de opciones saludables para el manejo de la diabetes, las habas han surgido como una opción prometedora debido a sus beneficios nutricionales. En este video exploraremos por qué las habas son consideradas buenas para ti, vas a conocer sus propiedades nutricionales y cómo pueden ayudar a mejorar tu control glucémico. Empecemos. Las habas, también conocidas como frijoles o judías, son una legumbre rica en nutrientes, una excelente fuente de proteínas vegetales de alta calidad, fiebre dietética, vitamina B, minerales como el hierro, magnesio, fósforo y potasio, así como antioxidantes como los flavonoides. Una de las principales ventajas de las habas es su bajo índice glucémico, lo que significa que liberan gradualmente la glucosa en el torrente sanguíneo, evitando aumentos bruscos de azúcar. La fibra presente en las habas contribuye a aumentar la saciedad y ralentiza la digestión, lo que ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre estables y evita picos de azúcar que pueden ocurrir después de las comidas. Esto puede ser especialmente útil para controlar el apetito y prevenir el exceso de consumo de alimentos no saludables. El contenido de fibra y proteínas en las habas puede ayudar a controlar el peso corporal, lo que es esencial para ti, ya que el sobrepeso o la obesidad pueden afectar negativamente el control glucémico. Las habas proporcionan una sensación de saciedad más prolongada, lo que puede ayudar a reducir la ingesta calórica total. Las habas, al ser ricas en antioxidantes como flavonoides y contener grasas saludables, pueden ayudar a mejorar la salud del corazón y reducir la inflamación, lo que es beneficioso si buscas reducir el riesgo de problemas cardiovasculares. Varios estudios han surgido que el consumo regular de habas puede ayudar a mejorar el control de la glucosa en sangre en personas con diabetes tipo 2. Los nutrientes presentes en las habas como la fibra y minerales pueden contribuir a una mejor respuesta del cuerpo a la insulina y mejorar la sensibilidad a ella. En lugar de optar por alimentos refinados con alto contenido de azúcar y carbohidratos simples, las habas pueden ser una opción más saludable debido a que su contenido de carbohidratos complejos y fibra puede ayudar a mantener niveles de azúcar más estables y promocionar una fuente de energía sostenida. Espero que este vídeo te haya gustado, si es así dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales a personas que necesiten este tipo de información. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como estos y si tienes alguna duda o sugerencia déjalo en la caja de comentarios. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos.